¿Qué? ¿De verdad vamos a hacer ese ejercicio? ¿Te parece difícil? No, no es difícil. Pausa el video, son puras propiedades de exponenciales, de lo que son potenciación, si es necesario utilizar logaritmos o no. Vamos a ver, es una ecuación exponencial, la variable está en el exponente y tenemos que ver qué valor de x satisface esa ecuación. Si quieres prueba con las opciones y ves cuál de todas ellas, el resultado te da 13 novenos. Ahí básicamente es una forma de hacerlo, pero aquí lo vamos a desarrollar para practicar ecuaciones exponenciales involucrando aritmética y álgebra. ¿Estás listo? Empecemos. La ecuación dice esto que tenemos acá y tú dirás, ajá, pero ¿y ahora qué hago con eso? No, espérate, propiedades de potenciación. Como la variable está en el exponente y si tú pudieras tener aquí multiplicación, si pudieras agrupar y hacer muchas cosas. Ah, pero entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes multiplicación? Colocas la base y sumas los exponentes. Hmm, esto que está aquí viene de haber sumado exponentes. Por ende, este primer término, tú podrías decir que eso es 3 a la x por 3 al cuadrado. Ah, sí, porque es que si lo tuvieses así, colocas una sola y sumas los exponentes. Listo, ok. Ah, entonces aquí también lo puedes hacer. Ah, excelente. Entonces sería 3 a la x por 3 a la 1, que es 3. Ok, puedes agrupar uno solo y sumas exponentes. Genial. Y aquí, 3 elevado a la x. Hmm, y eso tiene que ser igual a 13 novenos. Y tú dices, ok, 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 ok. Una suma de 3 términos donde 3 a la x está ahora común para los 3. Podemos sacar los factor común, ¿verdad que sí? Si quieres, pausa el video y sigues tú para comprobar después. Mira, ajá, entonces esto podemos sacar 3 a la x factor común. ¿Qué queda? Este 3 al cuadrado más este 3 que está aquí más un 1. Si multiplicas este por este, da este. Este por este da este. Y este por 1 da este mismo, ¿sí o no? Y esto tiene que ser igual a 13 novenos. Y tú dices, hmm, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9 más 3, 12 más 1, 13. Qué casualidad, ¿no? Ah, ok. Entonces de ahí te quedaría que 3 a la x por 13 tiene que ser igual a quién? Porque todo esto es 13, ¿sí o no? 3 a la x por 13 tiene que ser igual a 13 novenos. Entonces dice, ¿y el 13 que está multiplicando puede pasar a dividir? Sí. O, mejor dicho, si tú tienes una igualdad y hay dos números que están multiplicando de ambos lados, los puedes cancelar. Es como si este pasara para allá y cancelaras, pero lo puedes hacer directamente desde aquí. ¿Qué queda entonces? Entonces, atención, que 3 a la x es igual a un noveno, ¿de acuerdo? Mira, 3 a la x es igual a un noveno, porque se canceló el 13 con el 13. Siendo así, el 9 se puede reescribir como potencia del 3. Y por estar en el denominador, podemos aplicar aquí propiedades de la potenciación. 3 a la x es igual a 1 entre 3 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué valor de x le colocas para que se voltee y quede así? El menos 2. O, mejor dicho, puedes verlo así también. En otras palabras, desde aquí, si colocas el menos 2, 3 a la menos 2 quedaría 1 entre 3 a la 2 y quedaría un noveno. Ya consigues quién es x y es menos 2. O sigues, bueno, aquí volteas, este lo vuelves a colocar tipo propiedades de la potenciación así, que 3 a la x es igual a 3 a la menos 2. Y ahí la gente dice que se cancelan las bases. No es que se cancelan las bases. Para que haya una igualdad, como las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, de allí, la conclusión es que x tiene que ser igual a menos 2. Si x vale menos 2, pues los dos términos son idénticos, son iguales. Tú estás buscando que se cumpla la igualdad, por eso estás buscando que esto sea cierto. ¿Será verdad que x tiene que ser menos 2? Mira que fue rapidito, puras propiedades de potenciación. Entonces, en el fondo, ok, si x vale menos 2, vamos a decir verdad. ¿Qué pasa si colocamos aquí el menos 2? ¡Pum! Menos 2 más 2. Si colocamos aquí el menos 2, ¿cuánto dará? Y si colocamos aquí el menos 2, ¿cuánto dará esto? Ok. ¿Quedó claro todo lo demás? Vamos a empezar a borrar aquí para sacar la cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a borrar hasta aquí. Entonces tendríamos, menos 2 más 2, eso es 0. 3 elevado a la 0, 1. Ok. Menos 2 más 1 es menos 1, que daría 3 elevado a la menos 1, más 3 elevado a la menos 2. Vamos a ver si dará 13 novenos. 3 a la menos 1 daría, 3 a la menos 1 es menos un tercio, es un tercio positivo, potenciación. Entonces sería 1 más 3 a la menos 1 es un tercio, más 3 a la menos 2 es 1 entre 3 a la 2, que al final 3 a la 2 sería 9. Entonces mira que aquí tendríamos un noveno. Cuando queremos agrupar todo eso en una sola suma de fracciones, esto ya es aritmética. El denominador que queremos buscar es el 9. Este de aquí se puede escribir entonces como 9 sobre 9, que es 1. Para que este sea un 9 hay que multiplicarlo por 3, es decir que multiplicamos por 3 también arriba. ¿Y qué queda? Denominador común es 9 y sumamos 9 más 3, 12. Más 1, 13 novenos. Mira que efectivamente x tiene que valer menos 2 para que el resultado sea 13 novenos. Y si lo querías hacer... Probando con las alternativas, de esta forma era que tenías que aplicarlo, pura aritmética. Pero con álgebra ya viste cómo resolver esa ecuación. ¿Te gustó? Chao. Chao.